Bienvenidos a un nuevo video más para el canal de Crypto Cash, como siempre activos trabajando en las plataformas donde pudiésemos estar generando algún ingreso extra, aprender de trading, de las criptomonedas, de las inversiones, de las plataformas donde pudiésemos estar ganando algún ingreso totalmente gratis. Y bueno, quiero primeramente saludarlo hoy 3 de marzo del año 2023 a full con todas las plataformas activas y presentes en el canal. Como siempre, le hago la invitación formalmente a lo que es mi grupo de Telegram, mi grupo de WhatsApp y también los grupos oficiales donde podrás acceder a aprender trading de manera gratuita. Para recordarles y decirles, pasarles la información que estamos haciendo live en TikTok todos los días a las 8 de la noche, donde estamos dando capacitaciones al público de lo que es análisis técnico y todo lo que tiene que ver con el análisis del mercado. Hoy quiero traerles un video super especial. Vamos a hablar del Copy Trade de BitJet. Hemos explicado en varios videos anteriores cómo se utiliza, pero no lo habíamos probado como tal para poderles mostrar los resultados, las ganancias. Y de verdad que he estado muy, pero muy contento y me ha dado muchos resultados lo que es el Copy Trade dentro de BitJet. Si no tienes una cuenta en BitJet, te invito a la descripción de este video, te estaré dejando el link para que puedas acceder, porque también hay muchas promociones dentro de BitJet. Tanto en el mercado P2P como en el mercado de Copy Trade hay muchísimas recompensas por decir que estás en Venezuela, estás en Colombia, estás en El Salvador, estás en cualquier parte del mundo y quieres acceder al mercado P2P para comprar USDT dentro del exchange. Te están dando 5 dólares totalmente gratis por hacer tu primer comercio y hacer un trading de spot. Pero el día de hoy quiero traerles un tutorial bastante bueno y sencillo de usar para que ustedes puedan acceder a lo que es el Copy Trade dentro de BitJet. Para que puedan acceder a lo que es el Copy Trade de BitJet. Y bueno, sencillo, este es mi apartado principal, muy parecido a los exchange que hemos trabajado en el pasado. Nos vamos aquí al apartado de Copy Trade. Obviamente tenemos todos estos traders que tienen mucha rentabilidad. Quiero explicarlo, lo voy a hacer un poquito extenso en este video, pero le voy a explicar paso a paso la estrategia. Debo pedir, debo agradecer a la colaboración, a mi compañero Manu Click. También en la descripción del video les estaré dejando el enlace para que puedan acceder también a su perfil. Él también está usando el Copy Trade. De verdad que es un colega que está trabajando conmigo directamente en la academia. Y bueno, él fue el primero que investigó y le consiguió los resultados a esta estrategia. Y hoy se las quiero compartir a todos ustedes. Bueno, bastante sencillo. Miren, tenemos muchísimos trades acá que están trabajando. Voy a hablarles directamente. Me voy a ir a lo que es mi Copy Trade directamente. Nos vamos a este apartado acá donde dice mi Copy Trade. Bien, entramos allí y como pueden ver, tengo unas ganancias de $30 dólares en lo que vienen siendo aproximadamente 3 días. Yo tengo ya 25 días trabajando dentro de Bitjet. Y bueno, aproximadamente en lo que es el Copy Trade le he podido sacar $30 dólares. Si me voy acá a la historial de Copy Trade, me van a salir todos los trades que se han abierto en automático. Como pueden ver, tenemos una operación aquí en Ethereum, tenemos una operación en BTC, otra en Ethereum, tenemos otra en BTC. Los pares que más aún he utilizado, los traders que estoy copiando, han sido lo que es el par Ethereum contra BTC. Es decir, bueno, trabajan Ethereum, USDT, BTC, USDT. Como pueden ver, algunas las he cerrado en manual, otras las he dejado correr. Miren, 42% del ROI de ganancias. Aquí me gané $4 dólares, aquí me gané $3 dólares. Esto con un capital de $50. No he puesto más capital, de verdad que voy a poner más capital para que se abran más operaciones. Porque a veces abren varias operaciones y bueno, me dicen que no se puede abrir porque obviamente lo que tengo son $50 dólares para poder trabajar. Y bueno, se abren 2, 3, 4 y hasta 5 operativas. Pero de resto, no se abren más. Esto es lo que el volumen de trading que he venido haciendo y la ganancia total con los $50 dólares. En total, $80 dólares ya tengo disponibles y ya se me pueden ir abriendo lo que viene siendo más operativa. Pero bueno, miren, fíjense, tenemos otra en el 62%, otra en el 63%. Estas fueron el día de hoy. Estas fueron días anteriores que yo las he cerrado, obviamente. Como ustedes saben, yo también hago análisis técnico y sé que puede hacer el precio. De repente, el trade analiza de una manera, yo lo analizo de otra y puedo ver en el gráfico un punto donde pudiese estar viniéndose en contra del precio. Y bueno, trato de asegurar las ganancias para no entrar en pérdidas. Es decir, que ustedes también pueden llevarle seguimiento a sus operativas y cerrarlas donde ustedes consideren que ya han ganado suficiente. Entonces, bueno, miren, tienen aquí 11%, 7%. Estas fueron las primeras, de verdad que bastante contento. Lo que me he ganado son $30 dólares y los trades que estoy siguiendo exactamente, ya les voy a decir. Vamos a ir acá a los trades. Bien, tenemos el apartado de notificaciones. Ok, posición cerrada, posición cerrada, que me están las notificaciones de lo que he venido trabajando. Ajá, le damos aquí atrás, le damos a filtro. Acá en filtro podemos utilizar lo que es las ganancias que podemos obtener, el ROI, el porcentaje de éxito en tres semanas. Y, ok, tenemos la trade, el futuro, ok. Nos vamos a este apartado entonces. Entonces, si nos vamos al apartado de mi trader, tenemos entonces los dos trades que estoy siguiendo. Miren, fíjense que estoy siguiendo nada más dos trades. Estoy siguiendo este chinito que está acá, que tiene el logo de Bitcoin. Y tengo este que se llama Win Day. Estos dos me han dejado muchísimas ganancias. Si pincho en ellos, podemos ver las órdenes que han realizado. Les vamos a dar al historial. Y vamos a ver que miren, todas las operativas las ha cerrado en positivo. Muy importante a la hora de que ustedes vayan a seguir un trade, que hagan esto. Vamos a ver, vamos a abrir cualquiera aquí. Vamos a buscar, por aquí bajamos. Tenemos acá, perfecto, ok. Seguimos, vamos a suponer este Moon Gladys. Vamos a ver lo que son las órdenes. Nos vamos acá a órdenes. Y tenemos que ver que el trade, el trader haya tenido este tipo de operaciones. Es decir, que haga Scalpy. Porque, recuerden que aquí hay muchas maneras de hacer trading. Hay maneras de hacerlo micro Scalping, Scalping. Lo pueden hacer semanal y hasta mensual. Es decir, que bueno, puede abrir un trade que puede durar una semana. Y bueno, puede estar esto en rojo una semana. O puede estar en rojo dos días, tres días o un mes. Sin embargo, podemos buscar trades que sean cortos. Miren, aquí está el periodo del 0,4, 0,3. Desde las 17 y 3 hasta las 17 y 5. Esto fue una operación de dos minutos. Se cerró manualmente. La cerró el trade. Y bueno, tuvo una ganancia del 21.39% de ROI. Entonces, miren, fíjense. Acá todas están en azulito. Todas están ganadas. Todas, 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 todas están ganadas. Hay que buscar los traders que estén así, totalmente en azul. Ahora vamos a ir a buscar otro. Vamos a poner un ejemplo. Miren, este trade en este momento. Si entramos acá, vamos a ver si tiene órdenes actuales. Todas van acá en ganancias. Pero miren, ve, tiene muchas que están en negativo. Obviamente, aquí son operaciones por 10X. Tienen operaciones abiertas desde arriba. Tienen operaciones acá por 10, en 38.000, en 39.000. O sea, son trades que se han quedado allí esperando a que se cumplan. Sin embargo, miren, tiene otras operaciones abiertas que tienen un 361% positivo. 374% positivo. Lo que hay que buscar dentro de estos copies que sean cortos y sencillos. Vamos a buscar otro por un ejemplo aquí. Si entramos acá en etanol. Vamos a ver lo que son las órdenes. Vamos a ver el historial de las órdenes de este trade. Tenemos posiciones en verde. Pero, si nosotros vamos revisando toda la historia, ha tenido un buen rendimiento. Bueno, ha tenido un buen rendimiento. Aquí hay una en negativo. Aquí hay otras varias en negativo. Pero aquí hay que buscar un trader que no tenga absolutamente nada en negativo. Que todas las operaciones que abra, la cierre en positivo. Vamos a buscar otro por aquí. Y seguimos subiendo. Vamos a buscar lo que está en full. Por lo menos este Lamborghini. Vamos a darle acá. Le damos a órdenes. Seguimos historial. Ok. Todas estas están en azulito. Ya le voy a explicar el tema de cuando está en full. Miren, tiene operaciones en negativo. La idea es que nosotros busquemos la manera de poder ganar de forma segura. Que nosotros podamos obtener las ganancias sin perder dentro del copy trade. Sin embargo, los invito desde ya. Si has llegado hasta esta parte del video. Que te unas con nosotros al grupo de Telegram. Que estamos allí dándoles capacitaciones. Incluso estamos pasando zonas y señales bastante importantes en Bitcoin y otras criptomonedas. Donde ustedes pudiesen también comparar los trades que hacen estas personas dentro de BitJet. Y analizarnos con nosotros. Y así tener como que un fundamento para su análisis. Y también aprendan, obviamente. Aprendan lo que es el trading. Y bueno, sepan determinar cuál operativa es buena. Y cuál pudiesen dejar de desarrollar. O cuál deberían cerrar. Porque ya es prudente la ganancia. Entonces, bueno. Tenemos todo este apartado de traders. Bastante interesante. Miren, tenemos otro acá. Vamos a entrar en este que está de primerito aquí. Si le damos a órdenes. Vamos a ver si tiene trades abiertos. No tiene. Si nos vamos a historial. Miren, una la cerró en negativo. Esta fue reciente. La cerró en negativo. Vamos a bajar aquí. Obviamente. Algo muy importante. El trade puede estar muy positivo acá. Pero si nosotros entramos. Vamos a traer este God of World. Vamos a ver. Vamos a órdenes. Historial de trades. Ok. Tiene unos buenos ROY. En todos estos días. Pero miren. Tienen posiciones en negativo. O sea que algunas. Las ha cerrado en negativo. Aquí tiene. Mira una con. Abrió BTC en los 24. 350. Y lo cerró en los 28. 24. Este trade estuvo muy bueno. La persona que lo copió. Debe haber. Si metió 10 dólares aquí. Sacó 70 dólares. Si metió 100 dólares. Se ganó 795 dólares. Porque así se maneja lo que viene siendo el ROY. Por ese apalancamiento de por 50. Bastante sencillo. Si ustedes gustaría aprender. Y tener un poco más de noción de esto. Ustedes pudiesen participar con nosotros. En lo que es el copy trade. Participar en nuestra academia. Tenemos ahí Latin Trading. También donde estamos. Donde ya tenemos clases pregrabadas. Para que ustedes aprendan. Analizar el mercado. Y bueno. Pudiesen estar probando. Con 50 dólares. A ver cómo le va. A mí me ha ido excelente. No estoy mostrando esto. Por mostrarlo. Estas son ganancias. Que he obtenido. Dentro de él. Ok. Dice que siguen las ganancias netas totales. De las órdenes cerradas de los traders. Se han deducido las comisiones. Para abrir esa reposición. Bueno. Fíjense. Aquí está. 30 dólares. Ganancias netas en USDT. Y esto ha sido el volumen total. Que he manejado. Aquí están mis operativas. Todas estas son mis operativas. Y bueno. Son los únicos dos trades. Que estoy siguiendo. Han sido. Wind Day. Y el chinito. Que tiene la eléctrica. Aquí el chinito. Con el logo de Bitcoin. Se los recomiendo. Hasta el momento. Me han cumplido. Están trabajando. Estoy siguiendo a solo dos. Les estaré trayendo más información. En el futuro. Pero si ustedes desde ya. Quieren unirse con nosotros. Al grupo de Telegram. Al grupo de WhatsApp. Los invito a que lo hagan. Ahí estamos. 24 a 7 activos. Trabajando. Para ustedes. Espero que les haya gustado este video. Por favor. Una manito arriba. Recuerden que todo su apoyo. Depende. En los comentarios. En los likes que nos den. Para poder así. Llegar a más personas. Y bueno. Seguir creciendo. Como comunidad. Y seguir. Y seguir. Trayéndoles. Más promociones. Yo creo que ha sido todo. Por ahora chicos. Los dejo con este video. De Copy Trade. De Big Jet. Nos vemos. En un próximo. Video.